La frecuencia con la que aparecían era simplemente desmesurada. Irse a la cama, luego de un largo día de trabajo se había vuelto tarea complicada. Nos asegura Adam en su larga lista de posteos en las redes sociales. El fantasma de un niño muerto está intentando matarme. Así comenzó su relación con el mundo del internet, el cual ahora tenía puestos los ojos sobre su particular caso. En una oportunidad, Adam nos narra con lujo de detalle su primer encuentro con este ser. Estaba experimentando una parálisis del sueño aquella noche, mientras que esa cosa se encontraba ahí sentada, justo al lado de mi cama. Desde la distancia, bajo la oscuridad de mi cuarto podía extinguir su cabeza sangrentada, y aquella mirada perdida, la cual me creó la idea de pensar de que tal vez se trataba solo de un muñeco. Pero eso después, de unos pocos minutos, me despejó toda duda cuando empecé a moverse. Este ahora se encontraba bajándose del sillón, mientras que yo sin poder hacer absolutamente nada comenzaba a desesperarme. Mi corazón latía cada vez más rápido, a medida que este ser se acercaba lentamente. Hice mi mayor esfuerzo por intentar gritar, pero esa cosa no se detenía. Y ya teniéndolo casi tocando en mi rostro, al fin pude moverme. Lo que sea que haya sido eso, ya no estaba, se había fumado completamente asegurada. Esta horrible experiencia sería solo el comienzo de una serie de encuentros con este ser, y para la desgracia de él, el resto serían mucho peores. Pasaron unos días luego de aquella noche. Adam tratando de olvidar lo sucedido intentaba volver a su vida diaria. Todo parecía ir normalizándose de a poco. Pero luego, una noche otra experiencia volvería a afectarlo, y esta vez sería en forma de sueño. Nos cuenta que en él, Adam se encontraba en la librería parado, mirándose al vacío. Viste a David, ¿verdad? Ahora una mujer extraña se encontraba a su lado hablándole. Mi querido David, sí que lo viste. Deberías saber que él está muerto, y que de vez en cuando se te aparecerá a la medianoche. Imagino que tienes dudas, pero yo no te puedo ayudar. Quizás podrías intentar hablar con él la próxima vez que lo veas, pero... Solo ten cuidado con lo que le preguntas. Esa misma noche, casi como si el universo se burlara de él, Adam volvería a tener otra parálisis del sueño. Y justamente lo que más temía, ahora era una realidad. Esa cosa, la cual según la mujer del sueño se llamaba David, ahí estaba. Sentada justo al lado de mi cama con esa horrible mirada en su rostro. Adam me explica que no sabe cómo, pero logró tranquilizarse lo suficiente como para intentar dirigirle la palabra a este ser. David, ¿cómo moriste? Luego de unos segundos de silencio total, esta cosa se mueve y deja salir unas palabras. Fue un accidente. ¿Cómo sucedió, David? Pregunta Adam. Un golpe en mi cabeza. ¿Quién? ¿Quién fue? El silencio nuevamente se apodera de la habitación. De pronto, los ojos de este ser se posaron rotundamente sobre el ya asustado Adam, el cual de inmediato pensó en lo que esa mujer le advirtió. El rostro de David empezaba a tomar una expresión horrible, parecía enojado. El silencio fue reemplazado por un llanto horrible, seguido de gritos ensordecedores. En ese momento Adam sabía que había cometido un grave error. Los días posteriores estarían colmados de incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? David, este ser terrorífico, estaría por hacerle algo. Adam no dejaba de pensar en eso, tanto así que esto le producía insomnio. Pero al parecer, los sueños no volvieron a atormentar a Adam por un tiempo. Sin embargo, un día al regresar del trabajo, nota algo un tanto extraño. Dado la hora, habitualmente su gato le espera frente a la puerta de entrada para recibirlo. Pero ahora se encontraba casi inerte, mirando en dirección al sillón junto a la cama. Este comportamiento se repetiría reiteradas veces durante el día. Adam no puede dejar de relacionarlo con sus recurrentes sueños, por lo que toma la decisión de quitar el sillón de ahí, con la esperanza de tranquilizarse un poco. Cae la noche y es hora de acostarse. Adam, cansado tras un largo día en el trabajo, simplemente se duerme con el primer cierre de ojos. Algo parece despertarlo a la mitad de la noche. Adam, aun ajustando su vista a la oscuridad de su cuarto, nota que el gato está a su lado observándolo. Este no emite ningún sonido, ningún movimiento, exactamente igual que con el sillón. Adam suspira ya cansado de la situación, pensando en cómo resolverlo. Pero de pronto, al volver a ver al gato más detenidamente, nota que este no lo está observando a él, está observando algo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adam lo tenía grabado. Adam lo tenía grabado. Ahora podía mostrarle al mundo de que no estaba loco, de que no estaba inventando nada. Pero... ¿Qué tal si esto hiciera enojar a David? ¿Qué tal si haciendo esto podía empeorar su situación? realmente podía empeorar, realmente podía.